¡Ey! ¡Paloma ajena! ¡Con la magia! ¡Diobregó! ¡Combia! Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No echaba vuelo en la uraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, protegándole mi amor Cuando de pronto una mañana, al santo vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, pa' la manquena Vete y vuela, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, pa' la manquena Vete y vuela, ahora te marchas y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No echaba vuelo en la uraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, protegándole mi amor Cuando de pronto una mañana, al santo vuelo se marchó Tenía frío, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, pa' la manquena Vete y vuela, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, pa' la manquena Vete y vuela, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, pa' la manquena Vete y vuela, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, pa' la manquena Vete y vuela, ahora te marchas y me dejas con mi pena